El Lucas Númetro semanal, los más populares en la capital del videoclip cubano El Lucas Númetro, posición 10 Subimos hasta el 9 Le gusta porque dice que se los hago de caramelo Se puso en la boca de agua de los ricos que los comemos Vamos a ver en la cara mía Número 8, The Luca Y yo lo que tengo es es, hay tremenda sed de fiesta Barra abierta, barra abierta Siete, siete León el tire y pasea Ya te lo dijo una vez Saca esa conclusión de ello También soy fiera A los leones, tigre y bandera Saca esa conclusión de ello También soy fiera Vamos al 6 Con una copita más Es que la pena y se te va Con una copita más Estoy la mitad del conteo El número 5 Los jugadores no están bailando Todos los jugadores no están bailando Todos los jugadores no están bailando Todos los jugadores no están bailando Los jugadores no están bailando Todos 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 los jugadores no están bailando Pensándote Número 3 En la antesala del éxito La posición número 2 Y tú estás hecha para mí Y tú estás hecha para mí Y mis dos brazos no me alcanzan Pa' darte tanto amor Y mis labios no se cansan De tu boca y tu sabor Y tú estás hecha para mí Y tú estás hecha para mí Sin tu mirada no soy nada Y en la posición de honor Tenemos al número 1 Ahora quédate con ese Con ese Después no me ames, no me rezas Ahora quédate con ese Con ese Que te puedo decir pa' que lo vente Ahora quédate con ese Con ese Después no me ames, no me rezas Ahora quédate con ese Con ese En Lucas Número Semanal Los más populares En la capital del video Clip Cubano En Lucas